DOG LIFE vamos a nominar a Tiny Loops a ver si se ceba y se anima yo sé que sí, espero ese desafío Tiny de los grafiteros lo vamos a nominar al Cabe de Bass Crew de Powerline espero que también se cebe y se someta a la tortura congelada esta y por último de los breakers al amigo Johnny The Kid de Tranquilos Crew ahí van las tres nominaciones y bueno, antes de que naaaa pará pará pare que..que se tiene, con ropa le echo la pelota con la visera de Doxx que no se moje, que se moje la Jordan pero no la de Doxx DOG LIFE representan el Ro AAAAAGGGHS D69 maff jajaja jajaja jajajaja jajajaj jajajaja ¿Va? Jajajaja Jajaja 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 ¡Vamos! ¡Yo amo al freestyle! ¡Soy un fucking fanático! ¡Pienso en freestyle! ¡Hago freestyle! ¡Todo freestyle! ¡24.7 es freestyle rap! ¡Esto es freestyle! ¡Mucho freestyle! ¡Puro freestyle! ¡24.7! ¡Freestyle rap! Don't stop, don't stop.